Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Son padres de 21 hijos y tras decidir que no tendrían más anuncian que ella está embarazada. En todas las culturas, criar hijos es una de las cosas más gratificantes para el ser humano. Por lo visto, una mujer británica se lo tomó al pie de la letra, porque ha pasado la mayor parte de su vida embarazada. Y ahora mismo está esperando al hijo número 22. Sue Radford de 44 años, y su esposo Noel de 48 viven en Morecambe, Lancashire. Se conocieron muy jóvenes, a los 14 años Sue tuvo su primer embarazo. A partir de allí, la fértil pareja no se detuvo. Sue Radford y Noel. A la fecha tienen 21 hijos, y están en espera de otro. Se han convertido en la familia más grande de Gran Bretaña. El matrimonio hizo dio la noticia de que Sue está esperando a un nuevo bebé, en su propio canal en YouTube The Radford Family donde cuentan con 100.000 suscriptores. Estoy a punto de cumplir la semana 15 de embarazo. Pronto sabremos el sexo, dijo la madre. Los seguidores del canal quedaron gratamente sorprendidos porque la pareja que comparte a diario sus vivencias familiares en las redes sociales, había dicho que no tendría más hijos. Son una familia muy unida. No era la primera vez que cambiaban de opinión. Cuando tuvieron el hijo número 9 Noel se realizó una vasectomía. Pero después de un tiempo decidieron revertirla para tener más. Me gustaría tener un niño, porque el año pasado tuve una nena. Así serían 11 de cada sexo, expresó la madre. Este es el listado de la familia de la popular pareja. Chris, 30 años, Sophie, 25, Chloe, 23, Jack, 22, Daniel, 20, Luke, 18, Millie, 17, Kathy, 16, James, 15, Ellie, 14, Amy, 13, Josh, 12, Max, 11, TG, 9, Oscar, 7, Casper, 6, Allie, 3, Phoebe, 2, Archie, 18 meses y Bonnie, de 8 meses. Ya son abuelos, de Daisy, de 6 meses, April, de 4, y Leo, de 2. Estos son hijos de los mayores, Chris y Sophie, quienes se mudaron y comenzaron sus propias familias. Noel tiene una panadería y pudo comprar una casa de 10 dormitorios en la que viven desde 2004. Sin embargo, reconocen que mantener a tantos hijos les acarrea un costo enorme. El sueldo del padre es de 220 dólares por semana, pero gastan aproximadamente 455 dólares a la semana, para alimentar a toda la familia. Por esa razón, reciben del gobierno británico 220 dólares como apoyo para los niños. En lo que respecta a las actividades domésticas diarias, suelen dedicar más de 3 horas saciando la casa, y lavando cantidades de ropas de todos los tamaños. Por mencionar solo algunos datos curiosos de sus consumos, los Radford usan 18 litros de leche por día, 4 rollos de papel higiénico y 3 cajas de cereales. Los 10 varones y 11 mujeres de la familia están ansiosos esperando la llegada de su nuevo hermano, se espera sea para abril de 2020, 30 años después del nacimiento del primero. Que todo le salga bien a esta enorme y unida familia. Por lo que se ve, los Radford no le prestan la menor atención a los activistas, científicos y periodistas que sugieren que todos deberían pensar dos veces antes de procrear por el problema del cambio climático. Comparte esta insólita historia con todos tus amigos y conocidos. Y, a ti, ¿te gustaría seguir el ejemplo de los Radford? Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.